A propósito del octavo aniversario luctuoso del director de cine y teatro Servando González, algunos de sus amigos, familiares y colegas lo recordaron con la proyección de su ópera prima Yanko en la Cineteca Nacional. Servando González expresó su agradecimiento por rendirle homenaje a su padre y sostuvo que al ser una película tan taquillera, era importante que se abrieran algunos lugares para el público. Han venido amigos de todas partes, de la universidad, de Tabasco, de Michoacán, de diferentes lugares cuando supieron que proyectábamos hoy Yanko. Por su parte, el director de la Cineteca, Alejandro Pelayo, destacó la importancia de esta película. Don Servando González dirigió de manera independiente este su primer largometraje. Es muy interesante porque esta película se hace con negativos sobrantes de cada película y representó exitosamente a México en muchos festivales internacionales. Además, estuvo 22 semanas en cartelera. Con información de Maricruz González y Mónica Gómez e imágenes de Enrique Romero, Notimex.